Año 3050, el mundo ha criado y ya nada es lo que era. Las grandes potencias han caído, especies han desaparecido. Solo el ser humano persiste en su existencia, o al menos lo intenta. Año 3050, el mundo ha criado y ya nada es lo que era. Año 3050, el mundo ha criado y ya nada es lo que era. Año 3050, el mundo ha criado y ya nada es lo que era. Año 3050, el mundo ha criado y ya nada es lo que era. Año 3050, el mundo ha criado y ya nada es lo que era. Año 3050, el mundo ha criado y ya nada es lo que era. ¡Quieres los bandiles! ¡Quieres los bandiles! Bueno, bueno, bueno. Antes de empezar con el programa necesitarías saber algunas cosas que me cuenten de ella y la familia contaba, mi primo Rosa, o si todo el peluche del Taiwani. Mira Beto, la familia es tipo. Ella es tipo. ¿Y tu casa va a reparar? Ella nunca fue una chica tipo. A ver si me entendés. Ella... Mira Beto, nunca sufrí tanto ni con la macetonia. Necesito que vuelva. Necesito tenerla en casa a día de Tsunami en el próximo mes, Beto. ¡Necesito mi vida! ¡Cálmate con camallo de un trigo! A ver, confíenme. Si yo les digo que va a volver, va a volver. Esta campaña la ganaremos gracias al sufragio electoral del teleevidente. La televisión triunfará sobre el ecosistema. ¡Ay Beto! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! Mira con esos ojos de huevo duro. Si Beto dice que va a volver, va a volver. Vamos a saltar para la linterna. Pero eso sí. Uní cara de inmigrante cuando se encienda la cámara. ¡Pero es tu culpa, rosa! Te dije, no le des mentura que va a ser fotosíntesis. Pero vos, con tu deligración y tus fuerzas de apoyo moral, creaste un monstruo. Quisiera volver a grasa y darme cuenta que te funcionaban esas tropas del falampio. ¡Me retusaste, yegua! ¡Ya te salen a los residentes! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay Beto! ¡Sos un poeta! ¡Sos rimbago! ¡Sos modeliado! ¡Sos los chiles, los chachaleros! ¡A ver! ¡Ya venimos! ¡A ver, Beto! ¡Sos los chachaleros! ¡Cuando nosotros pilla el camión del futuro, hay que desimpactar bajo sus ruedas! Nueva edición de nuestro formidado programa. ¡Qué alegría! ¡Qué regocijo! Hoy transmitimos en relación a esperar a una peluquería, ¿por qué? No sé, estaba en el guión. No, hablan en serio. Hoy, nos invaden la tragedia. La soledad. La adversidad de no saber. ¡Ella! ¡Rosita! ¡Rosita ha caído! ¿Quién sabe que son las hojas impenetrables? Puede hallarse. Encontrará la brújula de la postura. Y volverá a la feliz hacienda familiar. ¿O preferirá acaso la retalcación de su ser infinito? ¿Si no entendieron? ¡Ja, ja, ja! Pregúntenle a Madoya. No. Hablan en serio. Son las 4 de la tarde en esta región del planeta. Ahora, aquí, su madre. ¿Repatriación? ¿Magolla? ¡A ver, esto no puedo más! Aquí, su padre. Ha contaminado el nicho. Ha dañado nuestra salud mental. Y con ella, se llevó los 5 dólares que ahorramos estos 30 años. En la que me lo quería Juanca. Peinate mejor. ¡Pisito el pasaje de las altas yo no voy a incluir! ¡Este al 5 para 1! Su cuarto, hermana. Sostiene esta familia ilustriosa. ¡Ah! 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 Me parece que tenemos un móvil en vivo y estricto desde la única playa mundial. ¡La playa mundial! ¡Cuán Carlos está en la playa mundial! ¡Ay! 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 ¡Es sin ahí, por qué! ¡Alante mi estrés! ¡Ay! Hola, me tocó conmigo. Acá yo como un JPL, papel Castillo Suárez. Quítate en el único carro mundial. Acá, el patró con el servicio tan arrojita. Las han esperado un placa y un llor que indaga. La tenemos en vivo acá en la barbela 4. Vamos con Rafita, ya. Hola. Queremos saber. El mundo quiere saber. ¿Por qué te has ido, de? Ella puede escucharnos o solo lo escucho hacer. Ustedes díganme que yo no te he visto su individuo. Pregúntele, pregúntele a esa hija de Tutankamón que hizo camisarlas. Cállate. Por todo el libro así, ¿qué es eso? Dígale. Dígale Beto que le extrañamos. Que el nido ya no es lo mismo sin ella. Dígale que tuvimos que adquirir esa habitación a un árabe para saldar las deudas de lo que nos adhieron sus prótesis mamarias. Dígale, por favor, ¿qué? Que no podemos. Que necesitamos un dote de peluquera. Que no podemos pagar. Los sueldos caigando. Dígale que... Dígale que vamos a hacer un juicio. Por abandono de la edad. Incumplimiento del contrato familiar. ¡Docita! ¡Volvés! ¡Me sale lo metemático sin vos! ¡Docita, vení! ¡Veniré que yo lo busque! ¡Vuelvo a busque el domingo! ¡Vuelvo! ¡Ah, no! ¿Pero quién es ese? ¿Quién es ese? ¡Uy! ¡Se va a chocar en fábrica! ¡Roseta! ¿Quién es el que te apuntó en esa aventura hacia el horizonte indeterminado? ¡Papá, mamá, sospe, espectadores! ¡No puedo ni quiero escucharlos! ¡Sólo quiero que sepan el medio de un año 99! ¡Y no puedo decirle dos de un año 99! ¡Que tú me perro Ramírez! ¡Es nada más mortal! ¡ aman, amigurです! ¡Migre iron, amigurin! ¡Aaah, amigurin! ¡Migre iron, amigurin! ¡Si areg veo, stay сдanté! ¡Fregaste un vol哦! ¡Migre iron, amigurin! ¡Ay, amigurin! en el pubis, en los senos. Investigando descubrí que hace mil años la gente se enamoraba. Sí, así como lo escuchan. La gente se enamoraba, tenía normal, se tiene un contacto físico, así que el amor. Pero claro, en ese hábitat, la gente se enamoraba. No podía encontrar el amor. Me puse mi vida a la única playa mundial. ¿Ya has visto? Acá hay problemas con la naturaleza, con las pájaras, con las aves. Acá todos son felices. Con Marcelo Pupo. No quiero que me entiendan. Ni que me apoyen. Cancelo. Y me libero. ¡Oh! Es ese castigo de Dios, por no haber sido estéril. Ayúdalo, güey. Ayúdalo, güey. ¡Carajo, mierda! Yo, así, no, eh. Así... Terminada, madre. No se va a terminar, ya no se va a terminar. No se va a terminar. Ayúdalo. ¡Ayúdalo! 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 Como sea que pese el canrón del futuro. Hay que hacerle su cumbasta, bajo su piedra. ¡Ayúdalo! 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 ¡Rosa! 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 Le acaban de decir que te comemos un... ...tube la rodilla... ¿Me lo dices? ¡Argh! Estuvimos un pico de rite cuando empezaron a hablar del choco, así que van a estar en el segundo bloque. ¡Ay, mi elefante marino! ¡Vamos a estar en el próximo bloque! ¡Nos van a comer cobre! ¡Vanos a consultar con actores! ¡Ay, que se nos mueve, que hagamos fuego! ¡No, mi nochilla! ¿No te querés, mi amor? ¡Dejo que esta vaca! ¡Me van a echar! ¡Qué lo maga del sexo tan rico! Corazón de arcaucino, billota, bombón y burbuja, las tres juntas al mismo tiempo. ¡Claro que sí! ¡Haciendo el cababado, mamita! ¡Que yo se puedo estar cómodo con los dientes! ¡Ven, pasa a mi camarita! ¡Correre por ahí a todos los pequeños bolis! ¡Se me lisa la cajeta! ¡Ay, me querés ese cigarrillo en el plástico! ¡Dámelo, Diego! ¡Por favor! ¿Pero quién te pensás que soy yo? ¡Te lo fumaste todo vos, sacaré! ¡Ah! ¡Mi atontú! ¡Mi atontú! ¡Ah! ¡Valá! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, vamos a tener que hacer tu juicio colaborar sensual! ¡A la cara de Guacamayo, eh! ¡No! ¡Yo te mato! ¡A la cara de Guacamayo! ¡No! 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 ¡Ay, Rosa! ¡Ay, Rosa! ¡Ay, Rosa! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Tan maravillosa! ¡Vamos a salir de la miseria de trabajar! ¡No! 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 ¡Gracias!